Bueno, pues nada, buenas tardes a todos, gracias por venir aquí a esta charla sobre CSS mantenible y escalable. Os pongo un poco en situación, yo era un tío que trabajaba sobre todo con la parte de back, y esto es un poco el viaje personal de una persona de back que hacía un CSS muy malo a uno que lo hace, bueno, no perfecto, pero al menos se puede mantener y el resto del equipo lo puede leer y no acordarse de mi madre de cada dos por tres, ¿vale? Yo soy Sergio, soy ingeniero de software, he visto en el CodeMotion mucha disputa entre gente de front y gente de back, yo a veces hago back, a veces hago front, tampoco soy full stack, sino que hago lo que la empresa requiere, intento aportar valor en cualquiera de las etapas en las que me metan. El tema que más me gusta del ingeniero de software yo creo que es temas de código mantenible y clean code, que es una cosa que es muy transversal, entonces se puede aplicar tanto a una charla de CSS como el año que viene a una de Ruby o Javascript. Y estoy trabajando en SwissBot, que es una startup que está en Asturias, que tenemos un producto web de analítica digital, que nos integramos con mogollón de fuentes de datos y luego generamos dashboards, informes, estamos muy enfocados a temas de performance y sobre todo trabajamos con Enterprise. También empecé a organizar una comunidad en Asturias que se llama Asturias Hacking, aquí en Madrid sé que estáis, bueno, con muchas comunidades ya, allí pues bueno, comemos cachopo y sidra y a veces hacemos movidas de hacking también, así que si algún día subís pues ya estáis invitados. Bueno, a cachopo, bueno, eso al hacking, ¿vale? Entonces, venga, empezamos en materia, ¿qué es código CSS mantenible? Bueno, para mí código CSS mantenible es como código Java mantenible, como código Ruby mantenible, es una base de código que yo puedo entender, que puedo entrar y puedo saber cómo tengo que hacer los cambios, que me permite pues eso, cuando sale una ISU, cuando el diseñador quiere hacer algún cambio y algún bug en producción, puedo entrar a esa base de código, entenderla y realizar cambios con la confianza de que no voy a crear otro bug también, ¿no? Arreglas uno y creas otro, ese tipo de cosas. Y código CSS escalable, pues sería, tiene dos acepciones, ¿vale? La primera es una base de código que se puede extender, que si quiero añadir una nueva página mañana o quiero añadir un nuevo componente, lo puedo hacer con seguridad, no voy a poder, no va a lastrear eso el funcionamiento de mi CSS, lo voy a poder hacer con seguridad y que no voy a romper ninguna otra parte del código y además otra acepción que me gusta es que tiene que ser una base de código que permite incorporar nuevos desarrolladores sin que para ellos, pues bueno, manejar esta base de código conlleve estar dos meses leyendo documentación, ¿vale? Tiene que ser una base de código bien organizada, que rápidamente la puedan entender también y puedan ser productivos. Todo esto no lo digo yo, ya lo dijo Martin Fowler hace mucho, esto, el código CSS, sea mantenible o no, el navegador lo va a entender y lo va a pintar, pero al final el que lo tiene que mantener soy yo o mis compañeros y siempre es importante que tengamos puesto el foco en eso, ¿vale? Que el código tiene que ser siempre mantenible. Entonces, ¿cuál es el problema de CSS? ¿Por qué estoy en el año 2016 hablando de código mantenible cuando es una cosa que, bueno, se da por sentado, somos todos profesionales? El tema es que en CSS, el que lleve un tiempo ya en este mundillo, habrá visto que históricamente es una zona en la que no se le prestaba especial atención, había principios de ingeniería del software que se aplicaban en cualquier otra parte del stack, pero en CSS es como que, bueno, llegabas para allí y tirabas tus selectores, había siempre problemas de especificidad y que la gente no llegaba a entender muy bien y es que también CSS, desde su concepción, yo creo que tampoco se pensó para tratar los problemas que tenemos hoy, ¿no? Grandes aplicaciones donde hay mucha cantidad de código y realmente tampoco nos aporta herramientas out of the box para trabajar con bases de código mantenibles y escalables. Tiene una serie de problemas, la primera es que se ejecuta en un contexto global por defecto, esto me recuerda a un primo hermano que tiene también por el front. Esto evidentemente hace que un cambio que yo hago en mi CSS pueda tener un impacto en cualquier otra parte del código CSS porque todos se ejecutan en el mismo scope. Entonces, si no soy capaz de ser disciplinado y hacer que mis cambios CSS estén bien acotados puede tener consecuencias desastrosas, ¿vale? También es un lenguaje muy sencillo de aprender, a fin de cuentas, si nos quedamos en lo superficial, ¿qué es? Un selector y reglas, ¿no? No requiere nada más, puedes empezar a hacer código CSS. Realmente, como os decía, tiene unas lagunas y también tiene otras cosas por debajo más complejas y eso hace que sea muy sencilla arrancar con él, pero sea luego muy complicado cuando tienes que hacer una aplicación muy grande poder arquitecturarlo. También es dependiente del contexto de ejecución, bueno, si digo Internet Explorer, pues todos sabemos a lo que me refiero, ¿no? Al final esto funciona en Chrome, en Internet Explorer no, tengo que hacer aquí un hack, aquí también, no sé qué, al final el código CSS acaba siendo pobre, acaba siendo frágil y eso también, pues, va muy en contra de todos estos principios de mantenibilidad. Y además tiene un sistema de especificidades complejos. Yo esta palabra sé que la voy a decir mal y además la tengo que decir mucho, entonces ya has pido perdón ahora si me equivoco. ¿A qué me refiero con que es un sistema de especificidades complejo? Que muchas veces pensamos que en CSS la regla que vaya más abajo gana y eso es así a veces. Si tengo dos reglas que tienen el mismo nivel de prioridad, la que vaya más abajo en la cascada gana, pero si las dos tienen diferentes niveles de prioridad o de especificidad, va a haber alguna que aunque esté muy arriba que la otra, va a tener más prioridad y va a ganar, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la especificidad? Aquí un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Tengo un botón que en el primer caso lo estilo con un selector de tipo ID y digo que su fondo sea rojo, y en el segundo caso también lo estilo en base a su ID, pero con un selector de tipo atributo, y digo que su fondo vaya a ser azul. A esta pregunta ya sé que es un poco así, que ya veréis por donde voy, pero ¿cuántos pensáis que va a ser rojo el fondo del botón? Para arriba. ¿Alguien me sabría decir por qué? ¿Va a ser rojo? ¿Alguien se anima? Porque es más rápido el selector por ID que el centro por atributo. ¿Más rápido? Más rápido y es más específico también. Exacto, ahí está. La rapidez en este caso nunca va a ser un tema determinante, lo que va a ser determinante es que es más específico. Entonces, aunque vaya el primero, esto es verdad, lo podéis probar en Chrome, no estoy aquí haciendo ninguna mentira. El botón, el fondo va a ser rojo, ¿vale? Porque cuando un selector incluye un ID como parte de su selector, va a ser más prioritario. Entonces, en el segundo, en que estemos también atacando su ID, lo estamos haciendo con un selector de tipo atributo. Entonces, eso para el navegador va a ser menos específico, le va a dar igual y va a utilizar siempre el primero. Eso nos va a llevar a estos momentos de... Bueno, vale. Es donde empiezan a aparecer mogollón de problemas, donde empiezas a perder un poco la trazabilidad, ves que tu base del código es inconsistente, tienes que meter importance, etcétera, etcétera. Y es que para CSS hay tres niveles de prioridad o especificidad. En el primer puesto están los IDs. En el momento en el que estiléis algo utilizando IDs, ese ID no lo vais a quitar nunca. O sea, vais a tener que arrastrarlo siempre, no vais a poder andar sobreescribiendo los estilos y demás. Si lo hacéis con clases o atributos, estáis en un nivel bastante bueno, porque tenéis cosas a las que podéis afectar en temas de especificidad y además tenéis cosas más semánticas. Y por último lugar estarían los elementos, que es cuando estiláis en base a tags de HTML, ponéis H1, Button, etcétera, etcétera. Mi consejo, más adelante veremos por qué, es que trabajéis siempre utilizando clases. Por tres razones fundamentales. La primera es que vais a tener más semántica. En una clase tú puedes controlar qué nombre tiene, entonces puedes escribir ahí lo que quieras. Es reutilizable, un ID no puede haber más de uno en una página de HTML. Las clases sí, poder utilizar componentes o lo que sea. Y, ¿cuáles dije? Semántica, ya no me acuerdo. Ah, y que también está desacoplado del HTML. Esto quiere decir que si yo estilo siempre utilizando tags de HTML, H1, Button o lo que sea, ya estoy acoplando mis estilos al HTML que lo está estructurando. Y eso nunca tiene por qué ser así. Más adelante hay situaciones en las que donde tengo un Button y luego quiero utilizar un div, quiero utilizar un P, por diferentes razones. Entonces siempre que tienen el foco en que CSS va por un lado, HTML tiene que ir por el otro en lo máximo posible. Entonces ahora me gustaría contaros tres cosas que yo aplico en mi día a día cuando hago CSS y me ha permitido trabajar de una manera mucho más segura, con mucha más confianza, sabiendo que estos problemas de la cascada no me van a afectar continuamente. La primera es que yo nunca utilizo ID cuando hago CSS. Como decía el compañero, temas de velocidad no aportan ninguna. O sea, igual en algún momento hubo algún... Bueno, yo por lo menos leyendo bastante nunca encontré... Vale, vale. No, no, pero bueno. Es que es un tema que es recurrente además. La gente piensa que el ID puede tener algún tipo de velocidad y en CSS no la tiene. Y luego encima eso, va en contra de la reusabilidad, entonces no aporta ningún beneficio. Si encima os va a lastrar para poder sobreescribir cosas, no hay ninguna razón para utilizarlo. Luego también está el tema del anidamiento, que hay que tener en cuenta que siempre que anidamos un selector, cuanto más niveles de anidamiento ponemos, si por ejemplo hacemos header, div, p, a, ese selector es, pues, en función de cuántos niveles tenga, es más específico, ¿vale? Si tiene cuatro niveles, digamos que es cuatro veces más específico que uno que solamente tenga un nivel. Y además tenemos mucha costumbre de, si por ejemplo tengo una anidación en el HTML, pues esa la llevo al CSS tal cual. Y es lo que os comentaba antes, muchas veces ese HTML puede cambiar por temas de accesibilidad, porque, bueno, simplemente cambia la estructura y os van a empezar a romper estilos. Y si seguimos un poco principios de responsabilidad única y demás de ingeniería del software, eso pues no tiene ningún sentido, porque la presentación va por un lado y la estructura debería ir por otro. Y luego también no sobrecualificar selectores. Esto lo hacemos muy a menudo, yo también lo hacía mucho, y era que, por ejemplo, tengo una clase que es title y en el CSS pongo h1.title. Es como absurdo, ¿no? Porque, bueno, si igual mañana quiero que el h2 también tenga esta clase o un p, no sé, no tienes por qué hacer esa vinculación. A nivel de estilo realmente le tiene que dar igual que tú en el HTML se lo juntes a un h1 o a un h2 y luego además, cuando juntas una clase con un elemento, ese selector gana además más prioridad. Por lo que si más adelante lo queréis sobreescribir, vais a tener que acordaros de que, ah, meca, que es que en el otro caso utilicé el h1, entonces aquí también lo tengo que volver a utilizar. Entonces, vas siempre en contra de toda esta reutilización de estilos. Aquí sería un poco un CSS old school, ¿vale? Bueno, utilizamos una clase que ya no es poco y como no tenemos tampoco mucho más, pues claro, cuando quiero acceder a este tipo de elementos, pues tengo que utilizar un poco anidación. Ya para empezar, me llama la atención que este CSS no es nada semántico. Yo si llego aquí y no sé cómo está estructurado ese HTML, no entiendo nada. O sea, no sé lo que voy a tocar, no sé a qué estoy afectando. Bueno, este caso es muy sencillo porque, bueno, a alguien sí que se le puede ocurrir que este UL es el submenú, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya para empezar, te va a llevar un esfuerzo cognitivo que podemos impedir aplicando clases. Luego, por ejemplo, tenemos casos como este. Bueno, lo siento los que estáis en esa parte, pero si me muevo mucho, igual también la cámara. Entonces, cuando estilo el submenú, que sería en este caso el UL, ya veis que lo hago siempre. Aquí en este caso, los estilos base, los aplico metiendo este LI en medio. Si más adelante llega otro compañero y le quiere aplicar otros estilos para un caso en concreto, si no mete este LI, por muy debajo... Vaya pulsa, madre mía, como para robar paneletas. Si olvida ese LI, sus estilos no van a tener ningún impacto por muy abajo que los ponga, porque ya hay un selector más arriba que tiene un nivel más de prioridad y le está aplicando unos estilos. Entonces, empezamos a tener ese tipo de problemas. Un poco la idea que hay que seguir, o la que yo por lo menos sigo, es hacer un uso extensivo de clases. Ya vemos aquí que, para empezar, este código CSS es más semántico. Yo ya no tengo por qué saber cómo está hecho el HTML. Simplemente, entre este CSS, puedo ver rápidamente qué partes o qué elementos conforman este componente que estoy queriendo estilar. No hay ningún nivel de anidación, por lo que puedo delegar en la cascada de manera totalmente segura para hacer pequeñas sobrescrituras. y si más adelante el HTML que está estructurando este componente pasa de ULs a divs, mis clases van a seguir funcionando y no voy a tener que andar solucionando bugs en producción y esas cosas que siempre son bastante estresantes. Como veis aquí, también empieza a emerger un patrón que sería, pues, todas las clases tienen un prefijo que sería nap, que es, bueno, de navigation. Y empezamos ya a plantear nuestros CSS y un poco orientado a componentes, ¿vale? Si habéis estado en más charlas de front-end hoy habréis visto que en el CodeMotion es un poco trending topic todo el tema de la modularidad y hacer un diseño y un front-end más orientado a componentes. Eso también llegó a CSS hace un tiempo y es que haciéndolo de esta manera vamos a tener muchos beneficios, ¿vale? ¿Qué sería un componente? Pues sería una pequeña porción de nuestro interfaz de usuario que tiene sentido por sí misma y que luego puedo ir moviendo por otras pantallas, juntándolo con otros componentes y formar otras cosas más grandes, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene? Por un lado estaría la encapsulación. CSS se va a seguir ejecutando en un contexto global pero si yo empiezo a trabajar con porciones de código más pequeñas voy a, y que además está muy focalizada, si yo estoy estilando, por ejemplo, un botón y todo lo que conlleve al botón no sabe nada de todo lo demás, cualquier cambio que yo haga en el botón solamente va a afectar al botón. Voy a tener que, voy a empezar ya a no tener problemas de que si hago un cambio aquí pues puedes estar desencadenando cualquier, vamos, a saber qué, en otras partes, ¿no? Porque antes lo que se solía hacer es que estas entidades ya existían, lo que pasa que como igual estilábamos un poco más en base a páginas, esa representación del botón se esparcía por diferentes sitios, ¿no? Entonces si me venía el diseñador y me decía es que ahora quiero que este borde radius MD3 sea A4, tenía que acordarme de cambiarlo en muchos más sitios que de esta manera si lo tengo focalizado en una única porción de código es todo mucho más sencillo. También favorecen la composición por lo que vamos a tener menos duplicidades, menos código que mantener y favorece la documentación en el sentido de que por un lado el código va a ser más autodocumentado y me va a ser más sencillo a mí explicar lo que hace una porción de código cuando la tengo tan acotada, ¿vale? Ya es para mí más sencillo poder manejarlo. A partir de toda esta filosofía salieron bastantes metodologías, hay muchas más que estas, ¿eh? Realmente cada gurú de CSS saca un poco la suya. Yo no soy ningún gurú así que utilizo la que otro haya definido que en este caso ya os adelanto que va a ser BEM. Todas persiguen un poco el mismo objetivo, ¿vale? Estructurar tú o arquitecturar tu CSS de una manera que favorezca la aparición de componentes y la reutilización de código. BEM no es la mejor ni es la peor, es simplemente una de las herramientas con la que yo he trabajado y con la que más a gusto me encuentro y también es verdad que tiene bastante buena aceptación. Más adelante, bueno, a partir de ahora os voy a contar un poco de qué trata y qué beneficios puede tener. Realmente BEM no solamente se puede aplicar a CSS se puede aplicar a todo el desarrollo frontend lo que pasa que está diseñado de tal manera es bastante modular entonces puedes ir cogiendo las piezas que tú quieras. En el caso de... Bueno, fue desarrollado por Yandex que es como el Google ruso. En esta parte lo bueno es que nos vamos a quedar simplemente con las convenciones de nombre, ¿vale? En CSS realmente es tan sencillo que la única manera o la única parte en la que podemos meter nosotros un poco de mano es en cómo nombramos a las cosas. Entonces BEM nos propone un esquema que es bastante potente para poder definir objetos y componentes teniendo todos los beneficios que comentaba antes de no tener anidación de poder sobreescribir rápido las cosas que sea semántico. Como John Wayne es feo, fuerte y formal es feo en el sentido de que va a aplicar un esquema de nombrado que no surge tampoco de manera natural. A mí nunca se me hubiera ocurrido nombrar o crear clases con el esquema que me propone BEM, ¿vale? Entonces hay gente que la primera reacción es como ni de coña voy a meter yo eso en HTML, ¿sabes? Esto es más feo que yo que sé. Es fuerte porque cubre todos los casos esquina que comentaba antes y es formal porque hay una documentación a la que tú te puedes referir que le puedes pasar a tus compañeros que si ficháis un nuevo desarrollador puede venir con ella aprendida y puede empezar a funcionar rápido en vuestra base de código que es un poco lo que comentaba antes de que podamos aceptar rápidamente desarrolladores y eso. Bueno, son las siglas de bloque, elemento y modificador para BEM un bloque es lo que yo os comentaba antes que sería un componente ¿vale? la barra de navegación en este caso estamos estilando un drop down entonces la clase que le asignaríamos a lo que es el componente en sí sería drop down aquí irían propiedades que podrían ser pues la sombra el borde radius un padding ahora viene ya un poco la mandanga ¿vale? ¿cómo sería un elemento para BEM? como veis todo delega en el criterio de nombrado y lo bueno que tiene es que esto nos va a permitir hacer estructuras complejas que antes haríamos con anidación con los problemas que conlleva pero simplemente delegando en el nombrado para él utilizamos simplemente dos guiones bajos para determinar niveles de anidación aquí tengo uno podrían ser bueno, infinitos hasta que el editor ya dijera oye tío esta línea no hay quien la vea lo recomendable sería bueno, no sé uno, dos, tres si ya tenemos cuatro cinco niveles de anidación en un componente es que ya es tan complejo que seguramente hay estructuras por ahí dentro que podríamos sacar otro componente ¿vale? eso no habría ningún problema con BEM y los modificadores que son diferentes estados es habitual que por ejemplo aquí tenemos un estado el primer ítem de este drop down está seleccionado podría ser en un botón que esté deshabilitado también podríamos considerar que un estado es que hay ítems que tienen solo texto otros podrían tener un icono bueno entonces esto ¿cómo se orquesta? desde el punto de vista de CSS sería CSS normal una cosa que nos dije es que toda esta charla está pensada en ser totalmente agnóstica de SASS LES post-CSS esto es CSS puro cualquiera lo puede aplicar independientemente de vuestras circunstancias profesionales si tengáis lo que tengáis pues se puede utilizar entonces aquí tenemos un fichero CSS con este criterio de nombrado vamos aplicando diferentes reglas y la gracia es que luego en el HTML lo único que tenemos que hacer es las diferentes partes que queremos que represente cada cosa les ponemos las clases que hemos definido eso nos permite en este caso este código HTML no tiene ningún sentido ya os lo adelanto así que no intentéis entenderlo no son divs hay un div por ahí que no sé qué pinta pero la gracia que tiene es que si más adelante os dais cuenta de esto tuvisteis una release y tuvisteis que hacer todo ahí un poco al salto a la mata pues creamos esto venga la producción siguiente user story un refactor de la ñapa que hice la semana anterior pues simplemente por temas de accesibilidad podemos pasar a crear un HTML más semántico el CSS no tenemos que cambiar absolutamente nada simplemente es mover las clases de un sitio a otro todo el tema de la composición pasa de estar dispersa entre CSS HTML a ser dos mundos totalmente distintos como ya hemos planteado el CSS de una manera o un nivel de abstracción superior no tenemos ninguna dependencia de cómo esté estructurado podemos moverlo de un sitio a otro pues sin vamos con casi 99% de seguridad de que no vamos a estar rompiendo nada también favorece un poco la organización de proyectos especialmente la carpeta Components como ya estamos empezando a enfocar el CSS un poco ya en función de los componentes pues podemos empezar a tener un fichero por componente bueno estos señas son best practices que más o menos todos me imagino que estaremos un poco alineados un consejo con el tema de BEM si lo utilizáis y me imagino que con el resto también se da igual es que el nombre de cada fichero del componente por ejemplo coincida con el del bloque de esa manera el propio sistema de ficheros si intentáis crear dos bloques con el mismo nombre ya os va a decir que ese ya está creado porque también es muy habitual que si entráis dos personas en la misma parte de la aplicación pues podáis pretender crear las mismas extracciones y el propio sistema de ficheros ya os puede decir oye que eso ya está creado entonces a modo de resumen BEM va a mejorar mucho la semántica de vuestro código CSS y va a reducir mucho esos conflictos de herencia especificidad y eso como decía Sandy Metz que también es una chica de BAC si os dais cuenta estoy intentando meter un poco toda esa cultura del BAC que hay cosas que se pueden utilizar también en el front que no son mundos tan 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 enfrentados incluso también en CSS ya decía que cuando se arrancó con toda esta cosa de la orientación a objetos que la gente empezaba a crear objetos y extracciones que no tenían ningún sentido que asumamos que no todo tiene por qué ser un objeto que no todo tiene por qué ser un componente que en CSS va a haber ciertas duplicidades puede ser que vuestro diseñador de manera casual haya creado cinco elementos con un border button negro eso no es un componente bueno no tienes que crear un componente bordeable que luego reutilicéis eso no tiene sentido es una dependencia además una duplicidad casual mañana puede irse un poco a la pinza y hacer que uno sea diferente y ya rompió todo el tema de la extracción lo que tenéis que buscar siempre son componentes eso que tienen un peso que tienen ya que son eso que se pueden tratar de manera independiente que tienen ya su responsabilidad bien definida como es el caso de un botón un drop down una barra de navegación como ya habéis visto soy bastante radical con el tema de desacoplar CSS de todo para evitar problemas el HTML ya lo hemos conseguido con BEM y con este tipo de metodologías pongo mucho BEM pero de verdad yo no quiero que utilicéis BEM quiero que examinéis todas estas cosas estos principios y que utilicéis la herramienta que más se adecue a vuestro flujo de trabajo ¿vale? pero ¿qué pasa con Javascript? es muy habitual que yo cuando estoy haciendo Javascript o Javascript si hay alguno que se me ponga así por culero es habitual que cuando accedamos al DOM utilicemos las mismas clases de CSS porque oye si ya tengo una ¿para qué voy a crear otra? claro ¿qué pasa si ya no me da por refactorizar mis estilos y soy de un equipo totalmente diferente del que se encarga de hacer la la parte de Javascript o tengo unos flujos de comunicación muy buenos o el Javascript va a empezar a romper entonces como es una cosa que no es deseable algo que bueno se lee mucho por allí es que siempre que tengamos que acceder al DOM por alguna razón desde Javascript creemos clases que tengan como único cometido eso o sea que entendamos que el CSS pues va a ir por otro lado totalmente diferente y si yo quiero acceder a ese botón pues me pido una clase que sea JSButton el tema de añadir un prefijo ayuda bastante porque si no sí que no puedes o sea ¿dónde está el límite entre lo que es algo que accedes por Javascript y otra cosa que accedes como estilo normal? entonces bueno ese pequeño hack digamos bastante bueno para poder trabajar eso con ese desacople y ahora ya código por fin después de este rollazo porque evidentemente las metodologías están muy bien a mí es lo que realmente me ha salvado la vida en el curro para poder trabajar con una base de código en la que podemos avanzar bien pero evidentemente el código importa y aunque yo tenga unos selectores increíbles que estén súper desacoplados y luego entro allí y no sé que esté haciendo eso pues da igual ¿sabes? se van a seguir acordando de mí y yo de mis compañeros de sus madres y todo eso entonces ¿quiénes de aquí no trabajáis o no habéis trabajado nunca con SAS ni con LES nunca habéis visto una variable ya en ningún lenguaje nada? vale guay todo el mundo sabe lo que es una variable ¿vale? lo bueno es que ahora CSS ya las tiene de manera nativa quitando Internet Explorer o Edge en este caso pero bueno hay que tener un ojo puesto en ellas porque ya están al venir ¿vale? lo que os voy a comentar aquí es aplicable también si utilizáis SAS o LES realmente el concepto es el mismo es empezar a extraer entidades que son comunes en diferentes lugares a variables en este caso ese 16 píxeles no es casual es evidente que eso es una especie de base font que hay a lo largo de toda la aplicación pues bueno en el caso con la sintaxis ya de CSS se puede extraer una variable y luego consumirlo en los diferentes sitios pasa lo mismo con temas de colores se pueden también extraer lo bueno que tiene el utilizar las nativas por ejemplo y por soltar aquí ya esta píldora es que cuando trabajáis con un preprocesador lo que va a hacer es vale tienes definidas tus variables en tiempo de compilación yo cojo y reemplazo entonces el CSS que sale en el output es estático no se va a poder cambiar si utilizas las nativas en este caso si yo por Javascript accedo este nodo y cambio este valor automáticamente se va a propagar por todo el DOM vale en tiempo de ejecución si tenéis alguna aplicación en la que te dejéis cierta personalización al usuario esto os puede venir bastante bien porque rápidamente utilizando variables vais a poder cambiar en tiempo de ejecución colores tamaños de fuente etcétera etcétera y luego Flexbox alguien de aquí nunca lo utilizó nunca escuchó de él puede levantar la mano por fin y trabajáis y quien de esta gente trabaja con CSS a menudo pues creo que si todo lo que dije en esta charla no lo queréis utilizar y os quedáis solamente con esto va a ser vamos algo bastante guay para vosotros porque hasta el día de hoy en CSS bueno tampoco me quiero extender mucho porque sí que es verdad que el resto del coliseo conoce lo que es Flexbox pero bueno había dos dos como se dice modos de layout ¿vale? block e inline el bloque pues trabajaba de manera en el eje vertical y el inline en el eje horizontal Flexbox es un tercero que nos va a permitir asumir layout del año 2016 con tecnología de 2016 no con tecnología de 1996 puede ser CSS aceptación aquí ya sí que no es ningún problema porque bueno internet explores yo lo siento mucho pero siempre estás ahí ¿qué voy a hacer? yo ya no miro para él así que bueno yo lo utilizo ya en producción ¿vale? es una sintaxis mucho más declarativa es mucho más dinámico tú por ejemplo tienes un container de Flex y le dices quiero que distribuyas los elementos de esta manera luego ya a Flex le da igual que le vayas a meter elementos de diferente ancho él ya se va a encargar de gestionarlo todo ya tenéis que olvidaros de andar con margins de 999 píxeles o menos 999 con line height etcétera etcétera ¿vale? y luego además es agnóstico en cuanto a la dirección como os decía los bloques funcionan en el eje vertical los inline en el eje horizontal tú a Flex le puedes decir que se distribuya horizontal verticalmente como quieras viene a solucionar pues como os decía ¿no? cosas que antes eran muy complicado hacer o requerían de muchos hacks poder hacerlo de una manera mucho más limpia ¿alguien estuvo en la charla de Gris de hoy? de Gris Layout bueno ya se habréis dado cuenta de que estas tres aquí en cuanto llegue a eso no habría ni que utilizar Flex ahora mismo se está utilizando también para temas de Gris porque no hay otra cosa y es potente ¿vale? pero cuando entra en una especificación de Gris Layout los temas de Gris se gestionan con ese motor de Layout y temas más a nivel de componente o sobre todo temas que vayan en Layouts que sean de una dimensión se deberían utilizar Flex y para Layouts que sean más en dos direcciones en dos dimensiones perdón se debería utilizar Gris ejemplos alineación vertical una cosa que yo me pegué con ella muchísimo al final acababa trabajando con Display Table y tal pero eran cosas que evidentemente ya notabas cuando lo estabas haciendo que no estabas haciendo las cosas bien ¿vale? que estabas un poco bueno jugándotela con Flex es ultra sencillo le dices a este Container Box que es de tipo Flex y que alinee las cosas en el eje vertical de manera centrada tengo puesto uno si meto dos, tres, cuatro todas se van a alinear en el eje vertical de manera centrada para Sticky Footer bueno evidentemente no me puedo detener en explicar todo lo que sería Flex casi sería otra charla así que es un poco mostraros la potencia que tienen estas cosas también para mejorar la calidad de vuestro código en el tema del Sticky Footer lo que queríamos en este caso era que el Footer siempre estuviera abajo del todo independientemente de que el contenido que estuviera por arriba llegase hasta abajo del todo o no entonces si tengo una página que sea un Flex le digo que la altura mínima sea el 100% del Viewport le doy una altura al Header una altura al Footer y la magia está en que ahora con Flex le puedo decir a este contenedor que está en medio independientemente del contenido que vaya a albergar que crezca y ocupe todo el espacio que tiene disponible eso automáticamente ya va a hacer que el Footer por ejemplo siempre vaya abajo del todo también estaba este tema con las columnas del mismo alto que bueno yo aquí por ejemplo recuerdo un hack que era el de el de Fox no sé cómo se pronuncia bueno que era hacks de ese tipo para conseguir este tipo de layouts en el que queremos que las columnas lleguen siempre hasta abajo del todo independientemente otra vez del contenido que alberguen aquí utilizo Flex Basis pero bueno podría ser With bueno esto es un poco puedo decir también hay esto aquí y nada un poco el grueso de la charla ya acabó así que vais a poder salir un poco antes el futuro de un poco las cosas que yo veo que relacionadas con todo este tema pueden venir en el CodeMotion 2017 ¿vale? para continuar un poco por esta línea los Web Components bueno esto lleva de aquí años con Polymer ¿no? pero bueno evidentemente algún día serán ya nativos de los navegadores y todo el tema que os comentaba antes del desacople de que no choquen los estilos eso en parte lo soluciona porque empiezan a trabajar con el Shadow DOM entonces ya tenéis que tener menos problemas a la hora de eso de resolver conflictos de clases y eso CSS Modules es una solución de compromiso que sobre todo utiliza la gente que trabaja con RIAD que es cargar los estilos utilizando Javascript luego te ofusca un poco los selectores para que evites conflictos y ganas cierta encapsulación evidentemente en cuanto dependes de Javascript es una solución de compromiso porque la idea de todo esto es que podamos utilizarlo con herramientas de CSS ¿vale? y luego el Grid Layout que esto ya claro como vine hoy a la charla de Grid ya me di cuenta de que ya fue en 2016 pero bueno en 2017 cuando ya esté bien sobre todo bien aceptado por los navegadores seguro que vemos muchas más charlas sobre ello recursos tenéis aquí unos cuantos la BBC esto no viene en Asturias ¿vale? esto hay gente que ahí fuera también lo hace no es que venga yo aquí con mi movida esto se utiliza por ahí y un consejo por ejemplo es que esta charla la verdad que sin este tío de aquí sería imposible haberla hecho que es CSS Wizardry si os interesa el tema os recomiendo que lo leáis que lo sigáis porque está muy al día de todas estas cosas y es un poco el Martin Fowler de todo este tema del código mantenible en el CSS y yo no tengo nada más que deciros gracias por haberme invitado a Madrid y si tenéis alguna pregunta me podéis encontrar en Twitter así que bueno nada ¿podéis preguntar si alguien tiene alguna pregunta ahora? Buenas has estado hablando antes un poco del tema de aislar sobre todo capas o desacoplar en el que no usamos ya estos tags estas etiquetas en CSS no estilamos un P un DIV lo que sea y sin embargo en algún momento de la charla he visto una clase JSBAT o algo así que no se usa para dar estilos sino se usa para usar en JavaScript en algún plugin o lo que sea la pregunta era si no crees que es mejor sacar algo de forma independiente si no vas a usar los IDs para estilar por ejemplo usarlos para meterlos en algún plugin y como imagino que no serás muy partidario de los IDs si te quería pedir opinión si en vez de usar esta clase como tal en JavaScript usarías algo tipo un data por ejemplo vale la pregunta es muy buena porque además queda claro que no fui lo suficientemente concreto con este tema los IDs yo no los quiero para estilos para todo lo demás perfectamente cuando estás haciendo un formulario incluso te hacen falta si quieres hacer que por ejemplo una label ataque a un input tienes que utilizar el ID para que en temas de accesibilidad se esté bien comunicado entonces para temas de JavaScript estoy de acuerdo en que no haría falta utilizar una clase podrías utilizar los IDs o incluso también un data attribute pero la idea es que no utilicéis IDs para estilos para todo lo demás si encajan en vuestro caso de uso adelante con ello sobre todo para temas de accesibilidad seguro y para temas de JavaScript pues bueno como queráis como depende si podéis utilizar si va a haber más de un elemento con ese ID pues no vais a poder bueno es un poco a libre albedrío pero sobre todo que IDs por supuesto que sí cuando haya que utilizarlos pero en CSS por favor no gracias hola aquí detrás perdón por la voz porque me he quedado un poco afónico tú antes has puesto un ejemplo de cambio de color de una página con variables de CSS3 ¿no? sí variables de CSS3 es que yo nunca he utilizado utilizado con SAS de CSS3 no se admite en Explorer ¿no? me parece que no me parece que era el único que estaba entonces ¿cómo solucionar ese problema con un polyfill o sea porque directamente en SAS claro no hay manera de hacer desde Javascript a la variable de SAS porque está antes de compilar entonces ¿cómo haces eso para que también hay gente que navega en Explorer también? claro no no tienes toda la razón evidentemente para conseguir este comportamiento con SAS no hay ninguna posibilidad por el hecho de que hay un compilador en medio que te va a generar un recurso estático lo único que te quedaría es no sé si lo hay pero que existe alguna librería en Javascript que te permita hacer este comportamiento la verdad que no sé si existe evidentemente es lo que tú dices este hasta que no sea aceptado de manera building por los navegadores no veo una manera de que lo podamos hacer la verdad gracias es un poco eso ¿vale? que esto evidentemente para utilizarlo en producción sería un poco risky ahora mismo por el hecho de que Edge está ahí también tiene su cuota de mercado era simplemente dejaros el bueno la semilla para que indagáis en ello y eso bueno felicidades por la charla ha estado muy bien gracias has pasado por BEM un poco como de puntillas y yo quería preguntarte que bueno nosotros cuando empezamos a utilizar BEM empezamos a ver los problemas de BEM igual que cuando empezamos a utilizar cualquier cosa sí estaría si cuando os habéis encontrado algún problema al usar BEM si habéis intentado meter cosas de SMAC o de otras cosas para mejorar estas partes de BEM o con BEM directamente tal cual como la especificación dice ya es más que suficiente para vosotros muy buena pregunta la verdad evidentemente me daba un poco de miedo meterme los problemas de BEM porque es lo que decía tampoco es que yo sea aquí un evangelista de BEM simplemente lo comenté como una herramienta pero lo que tú dices es verdad BEM una de las cosas que tiene es que tampoco te deja muy claro por ejemplo como tienes que componer cuando tienes un un módulo una parte de tu aplicación que está compuesta de diferentes componentes tampoco te deja muy claro como tienes que nombrar a eso si tienes que modificar alguno de los componentes haciendo que hablen con los demás y tienes que crear una especie de super clase por encima realmente hace muy poco no sé si conocéis la web SMACING Magazine hubo un artículo super extenso que era 12 de los problemas más habituales con BEM y este era uno de ellos y ellos pues bueno proponían soluciones como crear entidades nuevas que se encargasen de esas integraciones por ejemplo también es verdad que es un lenguaje muy verboso al final acabas generando un mogollón de modificadores que a veces utilizando utility clases por ejemplo es muy habitual tener un estado hidden que haga simplemente un display no entonces tienes que acabar haciendo siempre mogollón de modificadores siempre iguales is hidden is hidden muchas veces si esa clase la tienes en una utility class pues te ahorras mogollón de de clases mucho más verbosas y eso y no sé qué me voy a decirte la verdad un poco sí hay batallas que todavía hay que librar no es una como se dice una bala de plata para solventar todos los problemas pero bueno si quería preguntar en BEM cuando pones el guión bajo es como para representar que está anidado dentro de ese elemento en teoría si usas esa solés que tiene una anidación de eso te olvidas o sea simplemente escribes BEM como el problema es que si lo haces de esa manera estarías incurriendo en una anidación como la que mostraba al principio que por cada nivel de anidación que tengas es que por ejemplo SAS fue una de las herramientas que dio alas a este tipo de problemas que empezamos a tener un CSS con muchísima anidación entonces cada nivel de anidación que hagas utilizando SAS va a tener más prioridad esas reglas entonces te va a costar mucho más poder sobreescribirlas vas a tener que seguir arrastrando esa anidación por toda la base de código porque si no vas a ser incapaz de poder batir a lo que dice y no se selector Bueno, lo vi era un comentario en base a la última pregunta yo utilizo tanto BEM como SAS yo también lo hice no, pero quería comentar que puedes hacerlo sin llegar al problema que comentabas tú de que tengas anidaciones consecutivas que hagan luego que tengas una propiedad muy fuerte o sea, puedes aprovechar la anidación de SAS pero concatenar la barra baja y acabar generando lo mismo que tenías tú Cierto esa es la pregunta que me dice el compañero entonces lo podrías hacer así pero me pareció que iba más por la parte de anidar selectores igual estoy equivocado no sé si lo planteabas como lo que dice el compañero hay maneras de poder reutilizar esa anidación pero que luego el output sean clases de un único nivel o bueno Bueno, se resume que se puede usar ambos y aprovechar las cosas buenas de ambas cosas Exacto El tema es que hay que tener cuidado con esa distinción sobre todo hay que tener cuidado con el output que estás generando si el output que generas al final son clases de un único nivel de anidación perfecto si al final vas a hacer que esa anidación se acabe representando con diferentes niveles de anidación en el CSS vale porque vas a tener problemas Sí, sí, sin duda es el objetivo Yo te quería preguntar si entonces lo que recomiendas es simplemente que haya un output de una sola clase o sea, en ningún momento utilizar pues dos, tres alineaciones que es lo que muchas veces he visto porque por ejemplo en el submenú que has mostrado pues eso que eran listas anidadas yo creo que ahí por ejemplo si le pusieses una lista o sea, una clase simplemente al nivel del UL luego simplemente con una pequeña alineación o sea, una una anidación pues podrías no ensuciar tanto el HTML porque claro al final quieras que no estás metiendo un montón de clases en el HTML para dejarlo totalmente aparte que igual es por un lado incluso excesivo ¿no? ¿qué opinas? No, no, estoy de acuerdo a ver esta charla viene un poco a evangelizar entonces no quería mancillarla pero yo también soy el primero que evidentemente busco siempre un equilibrio hacerlo de esta manera a veces es muy costoso y no tiene sentido una anidación de dos niveles es perfectamente asumible y tampoco pasa nada ¿vale? es un poco sentar las bases de que sean casos más excepcionales en plan cuando tú la anidación está bien es una característica de CSS que existe por alguna razón el tema es que hay que saber cómo entiende cómo, perdón hay que entenderse cómo funciona para no hacer un abuso de ella y que pueda derivar en esos problemas pero estoy de acuerdo contigo en que en una anidación controlada de dos niveles o así no tiene por qué tener ningún problema Hola en una web orientada a componentes como obviamente se intenta ahora mi duda respecto a CSS es vale, ahora mismo todo el mundo se plantea yo tengo que hacer una web yo tengo todos mis componentes y yo me lo guiso yo me lo como pero en el futuro la idea es que no yo si necesito un botón voy a ir a la librería X y cojo el botón tal y si necesito un menú voy a ir a la librería Y y cojo el menú pero claro si cada uno pone su etiqueta CSS con su nombre cómo consigo cómo consigo un estilo igual en toda la página cómo podríamos conseguir eso tiene razón sí cuando empiezas a trabajar con cosas de terceros ahí tienes un problema evidentemente abriéndoles un iso un github nada sí la verdad que no te sabría decir la verdad a ver siempre podrías generar un fichero de no sé a ver en cuanto a organización de proyecto es que claro es un problema complejo sobre todo si sigue la tendencia es que comentas de que al final acabemos utilizando un poco todo de todos evidentemente su CSS no lo puedes tocar entonces podrías definir ficheros de sobrescritura que tuvieras un poco bien acotados en un directorio en concreto y pudieras ahí realizar todos los cambios pero cuando tienes que trabajar con CSS de terceros te tienes que tener un poco es siempre estudiar un poco el coste que tiene o sea el beneficio que te da y el coste el beneficio va a ser muy grande porque vas a poder utilizar código otra persona el coste que es que vas a tener que adaptarte un poco a como le ha hecho el o ya perdón mi pregunta viene un poco al hilo de lo que ha dicho él ¿qué opinas sobre me estoy adelantando un poco a los acontecimientos? ¿qué opinas sobre los CSS modules? es un poco la problemática es un poco al hilo de lo que ha dicho él de que en un futuro tú vas a tener libros de componente de terceros y vas a querer utilizarlas entonces por ejemplo ¿cómo ¿cómo cuadraría la filosofía BEM en en tener CSS aislado? claro es que igual quizás en ese momento ya no tiene sentido directamente es que podría ser así es que digamos que por un lado BEM no deja de ser también otra solución de compromiso hasta que pudiéramos tener esas características de encapsulación en CSS directamente esto es un poco salvar la papeleta en el momento en el que eso sea una realidad y todo el mundo trabaja así pues perfectamente puede prescindir de BEM yo eso claro no sé a qué nivel de años lo vemos hay mucho código lega así por ahí yo por ejemplo a corto plazo no me lo planteo todavía entonces creo que voy a tener que tirar una temporada larga en mi caso de uso también dependerá mucho de lo bien o mal que estén hechos esos componentes también con reutilizar claro en qué ámbitos pero sí sí totalmente la cosa nos quedan unos cuatro minutos o sea que las últimas preguntas nada ya que ha habido varias preguntas por el mismo tema solo aclarar un momento porque bueno tengo la suerte que nos pasó hace poco de momento como está el tema de los componentes ahora de CSS si usa MEM está la parte de usar la parte de bloc LEM Modifier usar el módulo al principio que es un pequeño prefijo que pues tu aplicación prefijo primero pues yo que sé ck guión entonces ya todos mis elementos y demás si es bootstrap vs guión y demás luego cambiar CSS de terceros si es CSS es verdad que estás bastante fastidiado si es SASS casi todas las librerías utilizan el parámetro de default con lo cual simplemente haces dentro de tu vendor importa su librería y cambia sus variables y más que lo que hace Ionic lo que hace bootstrap en la versión lo que hace todo el mundo más que nada que los que os preguntáis tampoco os asustéis tanto que hay bastante gente que ya ha escrito mucho sobre el tema entonces los mortales podemos sobrevivir vale es que la verdad que he tenido no sé si la suerte o la desgracia de no haber trabajado nunca con bootstrap o sea lo conozco vi un poquitín como funciona pero fuerte la verdad que siempre hemos hecho en el trabajo un poco todo desde cero siguiendo un poco la guía de estilo que creaba nuestro diseñador entonces viene bien la aclaración porque no no tenía mucha idea pues muchas gracias gracias chavales gracias